Hey, hoy tengo el cura todo roto, no está sanando y por poco, por poco se tira es un tren y no dejan tristeza y solo, yo pensaba que tú eras muy buena, pero yo me equivoqué, hoy sé que tú no eres mujer de primera, sino que a primera me engañas y juegas, no me digas mentiras, ya no creo en ti, se acabó el morir por alguien que no daba un peso y menos por ti, era bien fácil, era bien fácil, a veces hay que decirlo, pero mira como me cuesta admitirlo, hey, hey, yo te digo todo es la vuelta, no salude mucho a tu amiga, que no se la vuela, ven, va, salió de mi casa y tú sabes que quiere rentar, acuérdate ese día, yo te dije, ojo por ojo, hey, pues me falla, mira como me cojo otro toto, te baja el doble, hey, no soy de malo, hey, si supieras que yo pensaba que pa' mí tú eras un premio, te caíste, mojo ese ángel, yo sé que tú eres una demonia, no me vengas a vestir de ángel, que no te creo ni de coña. Tú eres una diabla, mam, hey, no me digas mentiras, no te creo nada, hey, tú eres una diabla, mam, no me digas mentiras, no te creo nada, yo no te creo nada, yo no te creo nada. Tú eres una diabla, mam, no me digas mentiras, no te creo nada, Hey